La festividad de la Asunción de la Virgen se celebra en Chile el 15 de agosto, desde antes de su independencia y es uno de los feriados oficiales que la Ley 2977 establece como fecha fija. Este sábado 15 de agosto celebramos una de las solemnidades religiosas marianas en la Iglesia Católica más importante, más relevante, junto con la celebración del 8 de diciembre, que es fiesta de la Inmaculada Concepción, o solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Celebramos ahora el 15 de agosto la Asunción de la Virgen, lo que es conocido también como la fiesta religiosa del tránsito, lo que se conoce como el paso de la Virgen de este mundo al cielo en cuerpo y alma. Es un dogma de fe o una verdad de fe revelada por la Iglesia, en la persona del Papa Pío XI, allá por el año 1800, a fines de 1800. La Iglesia cree que al ser la Virgen Santísima preservada del pecado original, en vista de ser la Madre del Salvador, también la Iglesia cree que la Virgen fue preservada de la corrupción del sepulcro, como fue preservada, guardada por Dios del pecado original, concebida sin pecado original, de ahí viene la Inmaculada Concepción, también la Iglesia cree que por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, la Virgen también, siendo preservada del pecado original, fue preservada de la corrupción del sepulcro. Entonces, Inmaculada Concepción, preservada de la corrupción del sepulcro. La Asunción de la Virgen es una de las solemnidades religiosas importantes, marianas, fiestas religiosas importantes, marianas en la Iglesia. Celebramos la Asunción de la Virgen, creemos, por fe, que la Virgen se ha dormido y sin conocer la corrupción del sepulcro, fue llevada al cielo en cuerpo y alma. También el sacerdote se refirió a las actividades que se realizarán este feriado católico. El día sábado, como es feriado, en la tarde, a las 6 de la tarde, desde la parroquia Cristo Rey, ubicada en Chacabuco, los agentes pastorales y los fieles de Cristo Rey van a peregrinar hasta la parroquia Inmaculada Concepción para celebrar la Santa Misa a las 7 de la tarde. Y a las 6 de la tarde tendremos misa para las personas mayores que no pueden peregrinar en la Comunidad Sagrado Corazón de Coñoñuco. A las 6 de la tarde, en la Comunidad Sagrado Corazón de Coñoñuco, para la gente mayor y para los que están un poco más jóvenes y se pueden sacrificar una procesión desde la parroquia Cristo Rey hasta la parroquia Inmaculada para celebrar la Santa Misa a las 7 de la tarde. La Asunción de María o Asunción de la Virgen es una doctrina que enseña que después de que la Madre de Jesús murió, ella fue resucitada y glorificada y llevada físicamente al cielo. La palabra Asunción es tomada de la palabra latina que significa llevado arriba. La Asunción de María es enseñada por la Iglesia Católica Romana y en menor grado por la Iglesia Oxodoxa Oriental.